Pues, no es, no es. Y así como la gente votó por Humala, como votó antes por Belmo en determinado momento, ¿te acuerdas? Hasta por Belmo, ¿no? ¿Por qué? Porque era un outsider. Por ejemplo, los extremos. Claro. Pero después si traiciona, como puede ocurrir en el caso de Humala, si Humala no cumple con las expectativas de la gente de cambiar las cosas, de que las cosas realmente sean diferentes, va a pagar el precio. Va a pagar el precio. Pero a lo que íbamos es a otra cosa. ¿Hasta qué punto tú puedes ser leal a la gente? Más allá de ser leal a, digamos, determinadas visiones ideológicas que puedas tener, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante finalmente en esta profesión. Por ejemplo, yo creo que este caso es súper espinoso y delicado, que es el de la residencia. O sea, hay un juicio en la residencia que es color de hormiga. Es decir, yo he leído los documentos y hay un hecho, ¿no? Se están sacando a los diplomáticos hacia una de las casas atrás, una de las casas por donde se hizo uno de los túneles, y de repente uno de los rehenes dice, oiga, este es uno de los terroristas, uno de los secuestradores. Que se había encalicado. Claro. O sea, había dos policías. Como la película, ¿no? Claro. Lo descubren, lo agarran, lo amarran, lo enmarrocan, lo arrodillan en el jardín, llaman por radio, y dicen, oiga, este no es, ¿qué hacemos? Vienen y se lo llevan, y aparece muerto, tirado en la escalera cuando Fujimori está caminando. La famosa foto de CERPA. Yo no discuto que esto fue heroico, fue un operativo espectacular, etc. Pero ahí hay un asunto que además está judicializado en la justicia peruana, es el testimonio de los policías, y es parte del proceso. Y eso que me acabas de contar, ¿quién lo ha contado? Es el testimonio de quién. Eso está en el proceso judicial. De los policías que capturaron a este que se estaba escapando. Los comandos, dices. No, 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 los policías. O sea, en la parte de atrás habían policías que estaban recibiendo a los rehenes que eran rescatados. Y estos policías cuentan esta historia. Y esto está, ¿no? Además hay otros temas discutibles, las necropsias, etc. Donde supuestamente, porque hay una polémica sobre qué necropsia vale, ¿no? Si la que se hizo en ese momento, la que se practicó meses después, etc. Pero igual es un tema en el cual es bien difícil mantener la objetividad, ¿me entiendes? Porque así como puede haber pasión de gente que del lado de la izquierda dice fueron unos crímenes, hay pasión del otro lado de gente que al final no te dice lo que piensa. ¿Sabes qué? ¿Qué importa si hubo crímenes? ¿Qué importa? Bien muertos están. Eso es lo que piensan. Eso dice la mayoría. Bueno, pero no lo dicen, pues, de hecho. No, lo dicen, pero lo piensan. Pero eso es el fondo del asunto. Pero que pasaron cosas raras, pasaron cosas raras. Ahora, es una decisión bien cruda como sociedad. Vamos a perdonar esos excesos, ¿no? Hay momentos en los que... Yo creo que hay que tener valor... Por eso, hay momentos en los que la responsabilidad que nos asiste es inmensa y, claro, y luego hay que cargar como el muerto. Yo recuerdo, y ahí están los archivos que no me dejarán mentir, que en la República salió un titular diciendo, están haciendo túneles en la residencia, ¿te acuerdas? Claro. No, entonces, no juzgo si eso está bien o mal, digo, en el momento que ese editor o ese director decide si eso es bueno o malo para el país o si está trayéndose abajo un operativo que ha tomado meses de entrenamiento y de planeamiento. Y a veces nosotros, con un comentario, ¿no?, y vamos a la pausa, podemos causar un efecto enorme. ¿Cuánto te cuestionas eso? ¿Cuánto, digamos, te autocensuras o mides tus palabras a la hora que estás delante de la Cámara? Mira, es una cosa en la que pienso siempre, porque no solamente el impacto que puedes tener en términos políticos, sino el impacto que puedes tener en términos personales. Es decir, a veces nos involucramos en conflictos de pareja, en peleas por la tenencia de un niño, y no medimos el daño que le estamos causando a ese niño por el conflicto entre los padres. Ese niño, o sea, sus papás salieron en televisión y dentro de 10 años, o sea, va a tener que ir al psicólogo para enfrentar ese tipo de problemas. Y no lo pensamos, no pensamos en el efecto que produce muchas veces en diferentes niveles nuestras intervenciones como periodistas. Yo trato de pensar en eso. Ahora, por el otro lado, y tú no me vas a dejar mentir, yo lo que trato de hacer como director de programa, porque he sido reportero, es dejar que la gente haga. Incluso dejar que la gente se equivoque. Porque si no te equivocas, no aprendes, pues. No aprendes, no hay manera. No hay manera de vacunar a la gente contra el error. La única manera de aprender es haciendo, y al hacer, te equivocas. Corres el riesgo de equivocarte. Entonces, ¿y qué pasa si uno de tus reporteros tiene una posición diferente que la tuya? Te pongo un ejemplo bien fácil. Si tú dices Conga no va, y el reportero dice Conga va. Bueno, eso lo hemos vivido, ¿ah? Por eso te lo pregunto. Yo trabajo en el programa, no es un secreto, hay un reportero que piensa que Conga no debe ir, porque es un ecologista, es un hombre convencido, y tú piensas que sí debe ir. Porque yo pienso que, digamos, que sí debería ir, o sea, pienso varias cosas, ¿no? O sea, que esto es la oportunidad de corregir montones de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que la discusión sobre Conga fuera otra si no se hubieran cometido en Cajamarca los errores que ha cometido en primer lugar y en la coche. ¿Está bien? Durante 18, 19 años. Errores, arrafales de relación con la gente que han provocado que basta con que tú digas que estallan la coche para que la gente se ponga en contra, ¿me entiendes? Ese es un primer problema. Entonces, yo creo que hay que buscar qué es lo que, en ese punto yo creo que lo que está haciendo el gobierno está bien. Es decir, está buscando la manera de que a raíz de este tema de Conga, en primer lugar, se agarre el dinero que está entrando de la minería y se usa de una vez por todas para resolver los problemas. Mira, Beto, no hay carretera entre Cajamarca y Jaén, que son las dos ciudades probablemente más importantes del departamento. Para ir de Cajamarca a Jaén tienes que salir del departamento, ir a Chiclayo, es una locura. Es estúpido. Es uno de los departamentos más ricos del país, tal vez el más rico en términos proporcionales. Pero no te hablo de Jaén, para ir a Celendín no hay carretera. Celendín. ¿Cuántos son? 110 kilómetros. No hay carretera. O sea, o no está terminada, creo que hay 36, 40 kilómetros. Y está cerrado sobre oro, literalmente. Claro, entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de ahí? Me parece que está actuando correctamente. Bueno, pongámosle en la mesa todo lo que no se ha hecho y hay que hacerlo. Y en segundo lugar, este tema plantea el problema del ambiente, el problema del agua, etc. Entonces, hay que ver la manera de que las objeciones de la gente que está preocupada de manera responsable por la conservación del medio ambiente sea incorporada al proyecto. Yo he sido reportero de estos programas y yo sé que tú no te metes, te dejas trabajar. Es más, no recuerdo que me hayas cambiado un texto ni nada por el estilo. Pero, cuando es un tema tan delicado, entre comillas, delicado es un eufemismo, ¿no? Tan decisivo para el país. ¿Hasta qué punto llega la libertad del reportero y hasta qué punto llega la línea del programa y hasta qué punto llega la línea del canal? Porque son, pueden ser, tres posiciones diferentes. No, no, claro, pero yo te tengo que decir que, no te voy a decir que no es un tema conflictivo, que no ha sido un tema conflictivo. Lo es, pero tengo que decir que, primero, el canal me ha dejado hacer. Segundo, te voy a ser sincero, yo he aprendido de esto una cosa. Lo que he aprendido es, más o menos esto, ¿por qué la gente tiene que bloquear carreteras para que le hagan caso? Porque la gente siente que no la escuchan. La gente siente que no la respetan. Y la pregunta que me ha hecho a continuación, ¿y qué tenemos que ver nosotros los periodistas en esto? Mucho, mucho, porque no le hemos dado a la gente el espacio para que se exprese. Entonces, yo creo que hay que buscar la fórmula y, si estamos en confesiones, yo estoy rompiéndome la cabeza sobre cómo enfrentar este tema de conga, cómo lograr que se escuche la voz de los que están en contra, que se escuche la voz de los que están a favor, pero a la vez que se busque una solución que sea mejor para todos, que parece una perogruidad, pero de eso se trata. Se trata de no perder millones de millones de dólares de inversión que pueden cambiarnos la vida a los peruanos, en primer lugar a los cajamarquinos. Pero se trata también de que esto no se haga al precio de destruir nuestro ambiente, sino de protegerlo. Entonces, volviendo al ejemplo, tú sigues dirigiendo el programa pensando que conga tendría que ir con restricciones y no le dices a tu reportero, pórtate bien, cambia este texto, o tómate unas vacaciones. No, no, para nada, para nada. Yo creo, sí, que a veces hay que escoger los momentos. Ok, pero ¿en qué temas sí serías inflexible? ¿En qué temas? Porque no se puede ser tan, 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 tan... Claro, en todo tipo... Terrorismo. Terrorismo luminoso, ¿no? O sea, nunca me ha tocado a alguien que diga, ¿no? Estoy a sabor de sendero luminoso, ¿no? Que diga que son fuerzas beligerantes. No, 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 peor que eso, ¿no? Gente que pedía, porque hay, ¿no? Que simpatice políticamente con Sendero Luminoso, por ejemplo. Eso me parece... Por eso, terrorismo sería el mismo caso. Porque yo creo que también hay otras discusiones que tienen que ver con la intolerancia en otros terrenos. La intolerancia de género, por ejemplo, ¿no? La intolerancia racial. Esas son cosas que a mí me parecen inadmisibles. Es decir, así como tú no puedes tolerar que haya gente que pretenda una ideología que suponga violencia y imponer por la fuerza su voluntad sobre los otros. Tampoco puedes aceptar gente que discrimine a alguien por su opción sexual, porque si es gay o si es lesbiana, o alguien que discrimine a alguien por su condición racial. Eso es inadmisible. Y yo muchas veces discuto en la oficina, porque no nos damos cuenta y en nuestro lenguaje cotidiano, por ejemplo, todo el tiempo se están haciendo chistes homofóbicos. Bueno, pero no solamente chistes. Es decir, el lenguaje periodístico muchas veces distingue, ¿no? Hace distinción de ese tipo. Hemos recontravolado en el tiempo, Nicolás. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a seguir conversando. Luego, los comerciales, no se vayan. Esto es Abre los Ojos.